¿Qué tal amigos de 724 Espectáculos? Yo soy Eugenia Ruboreda y el día de hoy les traemos las breves más importantes del momento. Acompáñenme. El escritor estadounidense Stephen King lanzó su nueva novela policiaca titulada Mr. Mercedes. Publicada por Plaza y Janés, Mr. Mercedes se centra en el terror psicológico, la lucha entre el bien y el mal y la complicada naturaleza del ser humano en la mente retorcida de un asesino obsesionado y demente. En Mr. Mercedes, la historia comienza una mañada en una decadente ciudad americana donde cientos de personas esperan la apertura de la oficina de empleo para reclamar uno de los mil puestos de trabajo que se anunciaron. Ellos han hecho fila durante toda la noche y de pronto un Mercedes surge de la fría niebla para provocar terror. En 2013, Stephen King, el autor que ha descrito sin complejos a la clase media norteamericana y que aprovechó antes que nadie las influencias de la cultura popular, la televisión o el cine en sus libros, presentó su último trabajo con Doctor Sueño, una secuela de El Resplandor 36 años después. A través de un mensaje en la cuenta oficial de Twitter de Star Wars, se dio a conocer que el nombre del episodio 7 de esta famosa saga será The Force Awakens. La Force Awakens será dirigido por J.J. Abrams y se estrenará el próximo 18 de diciembre de 2015. En esta historia participan miembros del elenco original, entre los que se encuentran Carrie Fisher, Harrison Ford y además participará la actriz Lupita Nyong'o. Este nuevo episodio de Star Wars estará situado 30 años después de los eventos del episodio 6 de El Regreso del Jedi. El filme se está rodando en los estudios Pinewood de Londres. Si quieres divertirte este fin de semana, puedes asistir al cine a ver la película Interestelar, dirigida por Christopher Nolan. Las imágenes espaciales que ofrece el director son bellísimas y con unos escenarios que envuelven con desolación la actividad de unos hombres que van en búsqueda de la salvación del planeta. El punto de partida de esta historia es un futuro cercano en el que una plaga que se manifiesta con tremendas tormentas de arena amenaza con destruir todos los cultivos y provocar así una hambruna que acabará con toda la población. Matthew McConaughey interpreta con fuerza a Cooper, un ingeniero que anteriormente fue granjero y que cree firmemente en la ciencia, algo que intenta transmitir a sus hijos, especialmente a Morph, su hija de 10 años. Este fin de semana se filtró el tráiler del Hobbit 3, parte en la que se decidirá el destino de la Tierra Media y en este video de dos minutos y medio se ofrece música épica y mucha tensión para la que tiene pinta de ser la batalla más grande de todas las películas de Peter Jackson. La tercera parte de esta trilogía llevará por nombre El Hobbit, la batalla de los cinco ejércitos en donde habrá una guerra final entre el gran dragón Smaug y en las lindes de Eredor, la montaña solitaria que Tolkien narró en su libro. Los personajes que participan en esta historia serán Bilbo, Gandalf, Bardo, Thorin, Escudo de Roble, Galadriel, Légolas, Tauriel y el rey de los elfos del Bosque Negro, Thandruil. El Hobbit, la batalla de los cinco ejércitos, se estrenará el 17 de diciembre y pondrá fin a la trilogía basada en la Tierra Media creada por J.R.R. Tolkien. Estas fueron las breves de hoy, yo soy Eugenia Reboreda, nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!